Como todas las semanas es más que interesante la reflexión que propone el Padre Goyo Valenzuela. Uno de los temas que nos golpea muy de cerca a todos, sobre todo a los argentinos, es el pedido de justicia. Las líneas pastorales ya pedían una justicia demasiado largamente esperada y cada uno tiene un concepto muy personal de lo que es la justicia e injusticia. Yo te voy a contar otra historia. Dice que había una vez un niño muy travieso, muy inquieto, que trepó a un árbol y destruyó el nido de una golondrina. ¿Qué hizo la golondrina? Se voló hasta Dios y enojada le dijo Dios, este niño destruyó mi nido, quiero que le hagas lo mismo. Entonces Dios le dijo, está bien, mañana mismo voy a destruir el lugar de este niño para que quede en la calle. Entonces cuenta la historia que la golondrina quedó pensando y sintió lo que la golondrina sufrió cuando quedó sin nido y se imaginaba ese niño en la calle sin hogar, sin techo y volvió ante Dios y dijo, no señor, dejá, no le hagas daño, corrígelo a este niño pero no le hagas daño. Yo voy a buscar un árbol más alto y voy a construir nuevamente mi nido. A veces creemos que pedir justicia, a veces confundimos justicia como sinónimo de venganza, que Dios le haga lo mismo a él de lo que me hizo a mí. O muchas veces manifestamos como concluyendo que obra de Dios lo que le pasó al prójimo, diciendo Dios le castigó, ¿viste? Dios no castiga, Dios corrige. Por eso no confundamos, justicia no es sinónimo de venganza. Si aplicamos la justicia al nivel de una venganza, nunca vamos a encontrar justicia. Lo único que vamos a generar es violencia, más violencia y vamos a engendrar violencia a los corazones. Por eso en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, pidamos a Dios que cambie el corazón de la gente, que cambie nuestros corazones y que nos llene más bien de amor y de compasión. Esa compasión que tuvo Jesús por Pedro, que lo perdonó cuando lo negó tres veces, de Mateo, que también era un publicano y lo perdonó un cobrador de impuestos, de saqueo, que fue una persona corrupta en su tiempo y Jesús lo perdonó. Miró el corazón, lo miraba siempre al corazón. Cuando ellos se arrepentían, ellos se arrepentían. Esto hay que pedir a Dios, que se arrepientan y conviertan para una sociedad más justa. Por eso un poema que dice lo siguiente, Dios susurró unas palabras al oído de la rosa y ésta se abrió en una sonrisa. Dios susurró unas palabras a la piedra y ésta se convirtió en una joya preciosa. Dios susurró unas palabras al sol y éste se vistió de luz y de calor. Y Dios susurró unas palabras al oído del ser humano, justicia y misericordia. Y que Dios derrame abundantes bendiciones y que borre del corazón de cada argentino ese deseo de venganza, si lo tiene, y que siembre nuestros corazones más bien de compasión, de perdón y de una sana convivencia. Y como cada domingo, cada sábado, bendiga la mesa que están compartiendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.